En el transcurso de estos 15 días, principalmente en el transcurso de estos días que ha pasado esta semana, hemos tratado varias ordenanzas, principalmente una que ha sido sugerida por la Policía Nacional, la que tiene que ver con el uso de la motocicleta. Ellos están diciendo que la Policía Nacional no puede actuar, mientras no el municipio de Puerto Viejo, a través de su corporación municipal, resuelva sobre una ordenanza que permita a la Policía Nacional controlar el uso de la motocicleta y que sea una sola persona. Entonces eso lo hemos tratado desde el día lunes y justamente ya se han dado los pasos pertinentes para que a través de asesoría municipal se cree esta ordenanza que permita que se controle la inseguridad en el cantón Puerto Viejo. ¿Cuándo será presentada en primera? Yo creo que la próxima semana, a más tardar ya, el Departamento Jurídico del municipio de Puerto Viejo nos hará llegar ya este proyecto de ordenanza corregido y sugerida cualquier observación que tenga la ordenanza. Mire, a través de la Comisión de Seguridad y Riesgo, que lo preside la licenciada Margarita Ventimilla, también para mañana tenemos, no, para esta tarde, a las 15 horas, tenemos una reunión de trabajo, también para ver y tratar esta ordenanza que tiene que ver con la seguridad ciudadana, riesgo y ambiente. ¿En qué consiste? Bueno, de igual manera, ella como presidenta de la Comisión de Seguridad de Riesgo, lógicamente se está tratando de este tema, de igual manera incluyendo el tema del uso de la motocicleta y otros temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Por decirte, casi en los espacios públicos se ven pocos policías, pero bueno, tenemos que ver que hay una emergencia en ciudades más grandes como Guayaquil y Quito. Estamos pidiendo, estamos analizando esta ordenanza en la cual se pide a la Policía Nacional tener una mayor participación e inclusión en la prevención de los delitos. Bueno, hoy vamos a tratar varios puntos, entre ellos tiene que ver con una ordenanza también que tiene que justamente tratar el tema de la violencia entre el familiar, que son temas candentes, sobre todo en estos momentos en que hay crisis general, ¿no? Y bueno, a veces estas violencias van y se llegan a los hogares, en donde es justamente la mujer la que recibe a veces estos actos de violencia. Entonces esos temas los vamos a tratar hoy. Bueno, también les digo, esta semana, la pasada también ha sido arduo para nosotros los concejales porque hemos tratado algunas ordenanzas, ¿no? Hay una ordenanza también que la presentó el señor concejal Isidoro Mendoza en la cual tiene que ver con la aprobación justamente de ese 10% que está determinado en la ley del COTAC. Los municipios o el municipio de Puerto Viejo no puede aprobar su POA si no está considerado como mínimo el 10% para los grupos prioritarios. Entonces estos temas, estas ordenanzas son muy importantes para el desarrollo del Cantón Portovía. Bueno, en el debate final, ya les digo, estamos en aquella ordenanza que tiene que ver con el uso de las motocicletas, que sea una sola persona, que se identifique al motociclista que va manejando en el casco el número de la matrícula. O sea, que haya identificación, vaya con un chaleco. O sea, todas estas cositas, cuando ya esté lógicamente terminada la ordenanza, nosotros tendríamos la gentileza de invitarlos a ustedes para ya especificar cuáles son las condiciones o las sugerencias que tienen que tener aquellas personas que van a manejar las motos.